Desde hace seis años, el Grupo Educativo Integramos, una empresa de Barranca Bermeja, ha contribuido a que estudiantes del distrito y del país desarrollen habilidades y obtengan excelentes puntajes en las pruebas a ver para su ingreso a la educación superior en Colombia. Su coordinador, Omar Alfredo Vargas Sánchez, así lo explica. El Grupo Educativo Integramos es una empresa nacida en Barranca Bermeja alrededor de seis años. Durante este tiempo, hemos podido acompañar instituciones del Magdalena Medio y algunas instituciones fuera de la localidad del distrito. En este proceso, nos han acompañado maestros que se han caracterizado por su gran compromiso por el trabajo nuestro. Nos han acompañado formando espacios y generando habilidades que los estudiantes puedan desarrollar para ingresar a su educación superior. Se destaca la aceptación en los colegios de Barranca Bermeja y el mejor resultado obtenido por Nicole Caterin Villamizar Sepúlveda como la mejor bachiller 2020 en Barranca Bermeja preparada por el Grupo Educativo Integramos para sus pruebas a ver. Dentro de los logros obtenidos en Barranca Bermeja por el Grupo Educativo Integramos, quiero primero resaltar la confianza que han puesto en nosotros los directivos de las instituciones como el Colegio Santa Teresita, el Colegio Belemitas, el Colegio Seminario, el Colegio El Castillo Jornada a la Tarde. Resultado que se ha visto año tras año obteniendo muy buenos promedios en las pruebas SABER-11. También quiero exaltar el acompañamiento que se realizó con los estudiantes del Colegio Técnico de Comercio y el Colegio Real de Mares. Esto nos ha permitido en este año que pasó 2020 poder obtener el mejor promedio ICFED del distrito, la estudiante Nicole Caterine Villamizar Sepúlveda del Colegio Castillo Jornada a la Tarde. También se resalta los logros obtenidos en otras ciudades del país. Como en el municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, Calendario B, obtuvimos el primer puesto de las instituciones de este municipio, ubicando al Colegio Belemitas en el puesto 7, en el departamento del Valle del Cauca y pudiéndolo ubicar dentro de los 100 mejores colegios del país en el proceso 2018-2019. El Grupo Educativo Integramos los invita a contactarlos al 318-401-7328 o al 318-401-3648.